bueno acabo de llegar a punta rubia encontré un lugar por airbnb que te arman carpitas en el patio tiene pinta de estar muy lindo el lugar es súper tranquilo pero miren cómo me recibe no sé si ven ahí atrás las nubes iridescentes que hay en el cielo tremendo nunca había visto tan grande en este momento estoy entrando al lugar que es uno de los motivos por lo que vine además de la playa pero es un lugar que los lugareños han denominado valle de la luna tiene la particularidad de que hay unos unos barrancos y unas cárcavas antiguas producto de la erosión de miles de años incluso leí que hasta algunas tienen 140 mil años de antigüedad entonces estos barrancos quedan con una forma y unos tonos muy lindos y bueno ya lo recorrí hoy durante todo el día para conocerlo es bastante grande y marqué algunos puntos en particular ahora me traje todo el equipo así que voy a hacer algunas fotos hasta hasta la nochecita hoy cuando llegué lo primero que hice fue salir a recorrer el lugar para conocerlo encontré algunas cosas interesantes así que estoy yendo hasta ahí espero que la vuelta no se me haga muy oscuro porque me puede complicar la salida vamos a esperar el atardecer y vamos a hacer una foto pues estar ahora acá jugando con los con los planos y las las texturas del lugar por ejemplo miren ahora estoy haciendo esta foto donde tenés un primer plano simplemente es eso y después tenemos acá la parte de tierra y la lunita ya para terminar quería dejar algunas conclusiones la primera vez que el lugar me gustó me gustó pila tiene como una energía bastante linda me gustó más de lo que creía había visto muy pocas fotos del lugar no había muchas pero Pero se los recomiendo La segunda conclusión, que es la parte no tan linda de todo esto Es que lo noté un poco abandonado Noté mucha basura Noté que no hay senderos marcados Tendría que haber sendero marcado para que Primero sea más fácil el acceso y conocer el lugar Y la gente no se pierda Y lo segundo es porque en realidad no sabés dónde estás pisando Si estás pisando algo que tiene miles de años O estás pisando algo de ahora Y también para que la gente en sí Descuidada, que no toque las cárcavas Vi muchas construcciones No sé si están controlando el tema de las construcciones Pero había una cárcava acá Y estaban haciendo una casa pegado O sea, eso estaría bueno que lo controlen Ojalá me esté equivocando Y haya alguien que le esté metiendo Y esté controlando Y esté cuidando el lugar Porque por ejemplo acá de noche Tranquilamente uno puede venir a hacer astrofotografía Con encuadres de todo tipo Y seguramente eso sea motivo de turismo en invierno Por ejemplo, fuera de temporada Cuando ellos hacen playa Y podrían tener turismo todo el año Es como que me dejó ese gustito amargo esa parte ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Varios me escribieron por Instagram Mientras subí algunas historias de acá Y me decían que estaba ideal para hacer fotos nocturnas La verdad que sí, está divino para hacer fotos de noche Pero lo que sí les recomiendo es que si vienen En algún momento a hacer fotos de noche Vengan temprano, vengan con tiempo Y recorran Recorran bastante el lugar Porque yo estuve unas dos horas o tres horas recorriendo Y media vez se me perdía A veces buscaba el camino y salía Y por ejemplo, para llegar a este lugar El caminito para llegar es un pasillo muy chiquito Que está entre los árboles y eso Que si no lo viste de día De noche prácticamente es imposible Así que ya saben Si vienen, no dejen basura Y no toquen las cárcavas Solo disfrutan del lugar Que está muy lindo Ahora sí, terminé el tema fotográfico En el Valle de la Luna Ahora me voy a dedicar a hacer playita Y después me voy a ir a Balizas A conocer Balizas porque no conozco Y a conocer el Cerro de la Buena Vista Ahí tengo planificada la luna llena de diciembre Así que nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!